¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en el vídeo de compras de Agosto Y bueno, vamos a ir a ello He comprado bastante Final Fantasy este mes El primero, Final Fantasy VI Su versión de Super Nintendo en japonés Está como nuevo, ¿vale? Lo estaréis viendo ahora también en pantalla Me costó baratísimo Fui a comprarlo el día 1 de Agosto, de hecho Y bueno, iba a ir a comprarlo en plan sin caja y sin nada Pero al final lo encontré con caja, con instrucciones Y nuevo Así que, perfecto Uno de los que me faltaban, solo me faltan de la saga principal El 11, que es el online Y ya está, y poco más Y el Lightning Returns ese, pero ya me lo compraré cuando Cuando esté barato de precio El siguiente que compré Es el Pokémon Pinball, que os lo tengo que enseñar así Porque no tengo pila O sea, el juego no tiene pila interna, ¿vale? Y me lo estoy jugando Y no quiero quitarlo, porque si no, pues Se me jode, no sé si veréis algo en la Game Boy Pero bueno, aquí está, ¿no? Con su sonidito chulo Y ya está No tiene mucho para ser Pokémon Pinball Lo habréis visto, bueno, no Lo veréis mañana En los retro domingos, ¿vale? Así que Si nadie no lo conoce Pues lo veréis Siguiente otro que me costó baratísimo Es que entre Pokémon Pinball y el Sonic No llegaron a los 5 euros que fue O sea que, perfecto Sonic de El Erizo Con su caja y todo No tiene instrucciones, ¿vale? Pero la caja está como nueva La verdad es que es una pena que no tenga instrucciones Por cómo está de bien cuidado Tiene por aquí detrás Se está despegado un poquito, ¿no? Pero bueno, oye Está perfecto Y menudo pisos que me he echado Me lo he pasado, ¿vale? No como en el retro domingo de la semana pasada Que no me lo pasé Porque era demasiado malo Pero bueno Sí me lo paso, ¿vale? No soy tan malo El siguiente fue Una compraza Una obra de arte Una pieza ya de coleccionismo Que me viene para mi colección Perfecto Final Fantasy 1 y 2 de NES De la Nintendo, la primera, ¿vale? Está en japonés también Y trae Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2, ¿vale? Lo estaréis viendo en pantalla Trae también una guía Eso es lo que más me gustó O sea, es la guía oficial del Final Fantasy 1 y 2 Y la tengo, tío O sea, es que es impresionante Esto es lo que más caro me costó, ¿vale? Porque es ya una pieza que no se ve así como así, ¿no? Y bueno Alguno lo tendréis Que me lo habéis enseñado por Twitter y demás Y la verdad es que yo quería tenerlo Quiero tener también las dos versiones por separado O sea, el 1 y el 2 Pero bueno De momento tengo esto Y aquí está O sea, me encanta Ya está, no hay más Tenéis también retrodomingos de eso Otro 2 Final Fantasy más que me he comprado Final Fantasy Raiden Los 4 héroes de la luz Este está en japonés también Este lo compro en japonés porque En español o en inglés La verdad es que no sé si estaba en español Yo creo que sí No lo encontraba por ningún lado Y si lo encontraba en inglés De segunda mano Pues me costaba muchísimo Muchísimo más caro Y este es nuevo Está sin abrir Y así va a seguir Por los siglos de los siglos Y es que está nuevo O sea, es que no tiene más Me costó una mierda, ¿vale? Así que aquí está Me jode que no ponga aquí Final Fantasy, ¿vale? Porque ya Se va un poco de toda mi Colección ahí Que todo lo pone, ¿vale? Pero vale, es una gilipolle Es como un templo que Móvidas mías, ¿vale? Aquí está Lo tengo que jugar Me lo descargaré para la Para la DS Y ya lo miraré Y otra versión que quería tener En PSP y en japonés Sí Es Final Fantasy Type 0 Esta versión no ha salido De Japón, ¿vale? Ni va a salir Se supone que ahora La van a sacar para Play 4 Play Vita Y me imagino que Xbox One Y ya está Pero yo lo quería tener En esta versión Por lo que supone tenerlo, ¿no? Porque no ha salido de Japón Ni va a salir Y quería tenerlo Y ya está Es raro de tener Por lo tanto Así que Aquí lo tenéis Está el japonés también Ya lo he dicho Trae dos UMDs Está sin abrir también En nuevo Me costó una mierda Y seguirá sin abrir Por los siglos de los siglos Así que nada más Por eso me he comprado Los últimos dos en japonés Por... Bueno, el otro Porque me salió más barato Y el Type 0 Porque no va a salir de Japón Seguramente Y bueno Aquí quedan las compras Lo he subido antes de que Acabe el mes Pero No quiero comprar nada más Así que tenemos Final Fantasy VI El Poco 2 Pinbar Ah, ahí lo tenéis El Sonic Final Fantasy 1 y 2 Final Fantasy Gaiden Los Cuatro Héroes de la Luz Y Final Fantasy Type 0 Este pertenece a la saga De Final Fantasy 13 Se supone, ¿vale? Al menos eso es lo que dijeron al principio Pero bueno Me ve un poquito igual Nada más Leis favoritos, comentad Suscribiros si estáis subidos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!